Las cirugías plásticas se han convertido en una cosa común entre las personas que buscan mejorar su aspecto o bien, en un intento de autoaceptación para elevar drásticamente su autoestima. Sin embargo, el exceso de procedimientos quirúrgicos pueden degradar el aspecto físico, como lo que vivió una mujer de 25 años al querer ser la mujer con el trasero más grande del mundo. Se trata de Natasha Crone, quien actualmente cuenta con unos glúteos de 80 pulgadas, y como consecuencia de su exuberante tamaño ha roto sillas, camas y ha dejado adolorido a su pareja. Durante un programa, Natasha Crone reveló el número de sus ingresos al quirófano, entre los que destacan, el levantamiento de glúteos, implantes de senos, rellenos en la barbilla, los labios y los pómulos. Referente al tratamiento con bisturí sobre su retaguardia, la mujer afirmó que tiene tres cirugías plásticas y para llevarlas a cabo previamente tiene que comer productos altamente calóricos para que después pueda ser sustraído e implantado a sus glúteos. Al respecto, Natasha declaró, creo que más grande es mejor. Nunca volveré a ser delgada. Mi trasero es como una dimensión diferente, he roto sillas con mi trasero, he roto camas, he roto personas, siempre he sido diferente y en Suecia las mujeres piensan que adelgazar es más bella. Pero creo que la gente necesita ver cómo es que deben lucir las mujeres reales. A pesar de todo, la mujer afirma que sigue descontenta con sus implantes de senos caídos por lo que se prepara para revertir el defecto con otra cirugía. Tengo una consulta para ver si pueden arreglar mis senos porque ahora están muy caídos. Quiero levantarlos y agrandarlos. Mi objetivo es tener el trasero más grande del mundo y nadie me detendrá. Con información de Abeyta República, Instagram y la Neta Noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!